¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo de este vuestro canal Doctor Cafetera. En el día de hoy vamos a continuar con la saga de la cafetera de Longuidedica y lo que le vamos a hacer es una mejora más. Vamos a pasar de una varilla vaporizadora normal clásica de Longuidedica a una varilla estilo Rancilio Silvia. ¿Por qué digo estilo y no digo Rancilio Silvia? Porque esta no es la varilla original, sino es una imitación, pero sale más barata. Claro, esta ha costado 15 euros, un poquito menos de 15, que por cierto, os dejo el enlace abajo en la cajita de descripción, cuando la original podría costar en torno a unos 30, 35, ¿vale? Que también la dejo abajo por si decidís comprarla. Entonces, para hacer esa transformación, ¿qué vamos a necesitar? Bien, número uno, paciencia, ¿vale? Idealmente hacerlo un domingo, que no tengáis nada que hacer. Ese es el día ideal para hacer este tipo de trabajillos. Y de herramientas vais a necesitar unos alicates, si puede que sean de punta fina, ¿vale? Estos son anchos, pero también nos valen. Vamos a necesitar dos tipos de destornillador. Uno que tenga la cabeza Torx y otro que tenga la cabeza de estrella, ¿vale? Este es Torx 10 de seguridad, que ya hemos visto en otros vídeos del canal. Y una cabeza de estrella. Listo. Con esto es suficiente para hacer la transformación. Bueno, sin más dilación, vamos al vídeo. Bueno, ahora sí, comencemos con el desmontaje de la cafetera de Longhi de Dica. Como he dicho en otros vídeos, siempre lo primero que tenemos que hacer es quitar las partes móviles. Las partes móviles que nos pueden estorbar, las quitamos. Entonces, quitamos la bandeja recogegota. Esta otra bandejita también la quitamos. Vamos a quitar el depósito. Y ya tenemos todas las partes móviles de esta cafetera quitadas. Aún así, hay una pequeña parte móvil que se puede quitar. Bueno, podemos quitar la parte del capuchino. La podemos quitar y ya no nos estorba. Podemos quitar también esto. Y ya no nos estorba. Y también podríamos quitar la parte del espumador. Tirando hacia afuera, sale. Está un poquito dura, pero si tiras hacia afuera, sale. Y ya tenemos, digamos, todas aquellas piezas que se nos podían estar cayendo, ya están quitadas. Ahora, primer paso que necesitamos para desmontar la cafetera es acceder a la parte de abajo. Como veis aquí tenemos una serie de tornillos. Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve tornillos. Tenemos aquí abajo. Lo primero que debes hacer es hacer una foto para saber cómo están colocados. ¿Por qué? Porque aquí tenemos dos tornillos de estrellas que van a ser más cortitos. Y aquí tenemos todos tornillos Torx. ¿Vale? Tornillos Torx de seguridad que también en otros vídeos, si sigues el canal, ya los hemos visto muchas veces. Son tornillos que tienen ese agujerito en medio. Perfecto. Ya tengo todos estos tornillos fuera. Todos los Torx. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete Torx y dos de estrellas. Los dos de estrellas son más cortitos. Los Torx son más largos. Los ponemos por un lado. ¿Vale? Los guardamos. Una vez hemos quitado los tornillos de la parte de abajo, bueno, ya tendríamos acceso a quitar esta tapita. ¿Vale? Ya quitamos esta tapa de abajo. Sale solita. Y podemos ver las conexiones de la cafetera abajo. Es más, ya que estamos aquí, vamos a quitar este cable de tierra. A ver si se ve. Aquí tenemos un cable de tierra. Aquí dentro. No se ve muy bien. Pero este cablecito lo vamos a desconectar. ¿Vale? Desconectado. Así. Y aquí estas dos tuberías también las vamos a desconectar. Es importante, como digo, hacer fotos porque esta tubería va en este lado y esta otra tubería va en este otro lado. Una es la que lleva el agua a la bomba y otra es la de retorno, de la válvula de sobrepresión. Por lo tanto, es importante saber cuál va en cuál. En este caso, esta que es un poquito más clarita va en el lado derecho. No sé si estáis viendo algo. Y esta más oscurita va en el lado izquierdo. ¿Vale? Entonces ya tenemos eso ahí quitado. Es decir, tenemos el cable de tierra y las dos tuberías desconectadas. Y nos venimos ahora a la parte de arriba. En la parte de arriba, la parte posterior de la cafetera, vemos que hay dos tornillos de estrella. Pues lo que hay que hacer es quitarlo. Y quito el otro. Dos tornillos de estrella que son un poquito más largos que los que encontramos en la parte de abajo. Los guardamos. Ponemos el lugar seguro. Como siempre, hacemos fotos de cómo va todo para luego no tener dudas a la hora de poner la cafetera de vuelta en su lugar. ¿Cómo vamos a quitar esta parte de arriba? Muy sencillo. Hay que tirar hacia atrás y levantar de aquí un poco. Primero podemos levantar de aquí un poquito. ¿Vale? Así. A ver cómo se ve mejor. Levanto ligeramente un poquito aquí y tiro de aquí adelante. Así. Listo. Ya tengo quitado esto. ¿Vale? Ahora lo que vamos a hacer es... Vamos a ver. Esto no hace falta quitarlo. Pero si por comodidad queréis quitarlo... Bueno, no lo vamos a quitar. Me da igual. No quiero comodidad. Vamos a ponernos a quitar tornillos de aquí dentro ahora. ¿Vale? Bueno. Como digo, esta tapa se podría quitar, pero yo prefiero trabajar con ella puesta. Así que hay que quitar este cable de tierra que está conectado aquí en este lateral. Hay que tirar hacia arriba y lo quitamos. ¿Vale? Ese sí hay que desconectarlo. Esto lo podemos dejar aquí colgando, que tampoco pasa. Nada. Ahora. Tornillos que tenemos que quitar aquí dentro. Vamos a ver. Tenemos. A ver cómo se ve. Tenemos uno que es de estrella. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Cinco tornillos que hay que quitar. ¿Vale? Pero antes, lo que voy a hacer es soltar esta goma de aquí. ¿Vale? La voy a soltar de ambos lados. La goma del vaporizador. Para ello nos tenemos que ayudar de un alicate para soltar esta abrazadera pequeñita. Corro la abrazadera hacia adentro. Así. Y hasta adentro. Y por lo tanto ya puedo tirar de la goma. Esta goma ya está suelta. Voy a pasar por aquí. Es más, no necesito ni quitarla de los dos sitios. Por ahora la voy a dejar así. Ya hemos quitado esos cinco tornillos. Una parte muy importante del proceso es volver atrás. Y tenemos que saltar este botón. ¿Vale? El botón de encendido no nos permite sacar toda esta pieza hacia allá. Entonces necesitamos, digamos, tirar un poco de todo el componente hacia acá. Para saltarlo. Ya hemos saltado el botón ahí. No sé si se ve bien. Hemos saltado el botón. Ahora hay que soltar aquí en el grupo. En la parte del grupo hay que soltar esta pieza de plástico. A esta pieza de plástico simplemente le metemos un destornillador de estrella. O sea, de estrella, perdón. Un destornillador plano. Hacemos un poquito de fuerza y lo soltamos. Este hay que soltarlo para que todo el componente este vaya hacia arriba. Bueno, podemos sacarlo a pieza de cera. Con cuidado. Así. Ya tenemos esta pieza fuera. Con cuidadito de no romperla. Sacamos esta pieza. Y ahora ya podemos tirar hacia arriba. Bueno, ya estamos así. Entonces ahora lo que vamos a hacer es sacar esto. Para ello vamos a quitar esta otra abrazadera que tenemos aquí. ¿Vale? Con nuestros alicates. Vamos a quitar la abrazadera. La movemos hacia arriba. Y sacamos la goma. Que a veces está bastante dura. Pero a veces no. Pero hay veces que está bastante dura. ¿Cómo se saca esto? Tirando. Listo. Ya la quité. ¿Vale? La dejamos por ahí. Y ahora tenemos que sacar esta pieza plástica para poder sacar la varilla. Esto con un destornillador. Con cuidado porque va a saltar. Esta pieza de aquí. Vamos a meterle un destornillador plano. Si la veis. Vamos a meterle un destornillador plano aquí. Pero va a saltar. Vamos a meterle un destornillador. Ahí. Ya la quité. Esta pieza. ¿Vale? También la guardamos. Ahora el próximo movimiento que vamos a hacer es muy sencillo. Simplemente vamos a tirar de nuestra varilla hacia abajo. Así. Y sale. ¿Vale? Y esta pieza no la quedamos. Ojo. Esta es la posición en la que va. ¿Vale? Muy importante tener claro que la posición en la que va es así. Porque así la vamos a tener que poner en la nueva varilla. Entonces ahora quitaríamos esto. Nos quedaríamos con esta pieza. Y vamos a buscar nuestra nueva varilla. Que está aquí. ¿Qué vamos a hacer a la nueva varilla? Vamos a quitarle la punta. Vamos a desenroscar. Desenroscamos la puntita. Así. Sacamos la gomita esta. Por la punta. Así. Tiramos. Quita poco. Y sale. ¿Vale? Ya tenemos esto fuera. Esta tuerca también se la quitamos porque no la necesitamos. Ahora que vamos a meter la pieza plástica como iba la otra. Así. Lo que voy a hacer es que le voy a añadir un poquito de agua y jabón o vaselina para que vaya un poquito mejor. ¿Vale? Y listo. Ya llegamos a donde teníamos que llegar aquí. ¿Veis? Ahora hay que meterle otra vez la gomita y ponerle la puntera. Así está bien. Por ahora. Ponemos su punterita. ¿Qué es lo que nos faltaría por hacer? Para que esta ruedita no baje para abajo. Porque aquí en esta tenía un tope. En esta tenía un tope. Y la ruedita no bajaba. Pero en este caso esta ruedita sí que puede bajar. Lo que vamos a hacer es que vamos a coger la pieza que quitamos de la otra. Y se la vamos a poner aquí arriba. Bueno, hacia arriba. Y justo debajo de la pieza. Aquí la tenemos. Ahora el siguiente paso es colocarla en su lugar. Aquí. En este agujerito. La metemos por aquí. Y así tendremos ya nuestra varilla nueva. Ahora nos toca colocar toda la cafetera como estaba. Tenemos ya nuestra varilla. Aquí tendremos ya nuestra varilla nueva. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que sea sencillo para vosotros. Que se haya visto todo bien. Trabajar en esta cafetera no es lo más fácil del mundo. Pero bueno. Ojalá todos los detalles hayan sido captados correctamente en el video. Y os sirva de ayuda. Así que nada. Si os gusta me dejáis un like. Y nos vemos en el próximo. Un saludo.